Hola mis apasionados del séptimo arte, una vez más aquí en S8Cine. Todavía con la euforia de los Oscars y como la publicación de Joaquín Phoenix como mejor actor en los Oscars reventó nuestras redes sociales de manera orgánica... ¿Cuál? Si le metiste un buen dinero para que llegara más gente. Nah, nah, forgánica, forgánica. Pero bueno, por tal motivo decidimos hablar de él y traerles el top 8 de sus mejores actuaciones. Así es que sin más que decir, hablemos de Joaquín Phoenix. La vida de Joaquín no ha sido fácil desde pequeño. En su infancia vivían en la pobreza. Sus padres pertenecieron al culto de los hijos de Dios. Este culto fue culpado por pederastia. Aunque Phoenix ha dicho que sus padres eran parte de este culto pensando que eran un grupo de fe y espiritual. Y aquí hay que aclarar que Joaquín nunca ha dicho que fue expuesto a este tipo de actos. Y más adelante, presenciando la muerte de su hermano, River Phoenix, debido a una sobredosis afuera de la discoteca de Viper Room. Quizá las situaciones lo llevan a encontrar la fuerza en sus personajes. Esa locura que impregna en la mayoría de sus interpretaciones. Y lo han hecho, el día de hoy, ser el ganador del Oscar a Mejor Actor. Y empezamos con el número 8, Two Lovers. En la que lo vemos interpretar a un hombre muy dañado por el amor. Imagínense, en la primera escena lo vemos intentando suicidarse. Y de aquí surge todo un drama con dos mujeres que conoce. El clásico, ella te conviene, pero no la amas. Y, ella no te conviene, pero, amigo, date cuenta. En esta película, Joaquín interpreta de gran manera a un hombre trastornado y medicado debido a sus problemas psicológicos. Lo cual lo hace muy bien. Como ya lo veremos en otras películas que se encuentran más arriba de esta lista. Para el 7, tenemos The Master. Película escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson. Que nos cuenta la historia de Freddie Keough. Interpretado por Phoenix. Un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Que lucha por adaptarse en una sociedad de posguerra. Adicto al alcohol y al sexo. El contraste de su personalidad entre la calma y la explosividad. Lo hacen acreedor a la nominación como mejor actor en los Oscars. Y nominación a los Globos de Oro. Número 6. Don't worry, he won't get far on foot. Una gran actuación por parte de Phoenix. Aquí interpreta un caricaturista cuadrapléjico. Narrando una historia trágica de alcoholismo. Pero de verdad es increíble el compromiso de Phoenix. Al llevar a su cuerpo al máximo para la interpretación. Se le ve un enorme control en él. O sea, imagínense... No, ¿saben qué? Mejor véanlo. People say we got it made Don't they know we're so afraid This doesn't just go away You have to fight with it Or you'll die So late Número 5. I'm Still Here. Un falso documental donde nos hizo creer que realmente dejaría la actuación para dedicarse al mundo del hip hop. Y además del compromiso del actor al llevar durante dos años, que fue lo que duró la producción del documental, una apariencia desalineada y un comportamiento confuso. Para muchos Joaquín dio en este trabajo la mejor actuación de su carrera. Número 4. Gladiador. Donde lo vemos personificar a cómodo. En esta película todos lo odiamos. Lo vemos traicionando a su padre, amenazando a su hermana, chantajeando a su sobrino y castigando a Maxi. Una enorme actuación por parte de Phoenix, la cual le valió la nominación a Mejor Actor de Reparto en los Oscars. Aunque no se lo ganó. En el número 3 tenemos Her. Una película futurista donde Joaquín interpreta a Theodore, un hombre que pasa por una separación amorosa. Pero conoce a alguien, o mejor dicho, a un sistema operativo. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you social or anti-social? I guess I haven't been social in a while. Thank you. Please wait as your operating system is initiated. Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Si está raro, ¿no? Pero acá entre nos, la voz de Samantha es de Scarlett Johansson. Bueno, sigamos. Samantha le ayuda a sobrellevar mejor la vida. Una película muy extraña, que si no fuera por Joaquín, sería muy difícil sentirnos identificados, ya que no hay físicamente una pareja. Y ahí radica la maestría de hacernos sentir su pesar, aún sin ver un cuerpo físico con el que interactúa. Esta película te hará preguntarte, ¿qué es el amor? Y sobre todo, ¿qué es la vida? Y acercándonos al final, en el número 2, Walk the Line. Una cinta biográfica donde vemos a Joaquín interpretando a Johnny Cash, un conocido cantante country en Estados Unidos. En ella vemos el ascenso de la fama, y de la misma forma, sus excesos. En esta actuación lo vemos de nuevo comprometerse al máximo con su papel. Tanto así, que terminando el rodaje, tuvo que entrar en rehabilitación debido al alcoholismo que le ocasionó el proceso interpretativo. Cabe mencionar que para esta película también fue nominado al Oscar como Mejor Actor. Y número 1, no podía ser otra que... El Joker. Con la que ganó el Oscar a Mejor Actor. Un gran trabajo que desempeña en esta cinta, llevando su cuerpo al límite una vez más. Dicen que lo llevó a perfeccionar la risa de su personaje más de un mes. Y las escenas más artísticas, realmente era Joaquín prestandole el cuerpo a Fleck, improvisando mientras la cámara lo filmaba. Una cinta que aborda la problemática del abuso y los estragos del mismo, incomodándonos y transgrediendo directamente a nuestra psicología. Sin dudarlo, bien merecido el Oscar. Bueno amigos, pues hasta aquí el top de Joaquín Phoenix. Un gran actor que cada trabajo que hace se entrega al máximo. Realmente muy merecido el Oscar a Mejor Actor. Aunque salimos regañados con su discurso. Yo me estaba comiendo un taquito y cuando lo escuché... Me lo comí pero triste. Bueno pues hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó déjenos sus likes, suscríbanse, compartan y bueno... ¡Cortete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!